Hoy nos despedimos de Río Grande en Tierra del Fuego con la promesa de volver en el próximo Encuentro Mosquero Amigos de Hombres de Pesca, seguimos en el cierre de la sexta fiesta río-grandense de pesca con mosca, el Encuentro y esta vez estamos con el señor Sosa del Sindicato de Petroleros y Gas de Tierra del Fuego que tiene mucho que ver con esta fiesta porque fue uno de los partícipes y colaboradores más importantes que tuvo este encuentro, ¿no? Bueno, es la segunda vez que estamos colaborando y auspiciando este deporte que es tan lindo para nosotros la gente que vive en Río Grande, a su vez la gente que viene del interior del país, del extranjero a conocer lo que es el mejor río del mundo, si no me equivoco y bueno, es un placer estar en nuestra casa, en las casas de los pecadores también y bueno, estamos colaborando en la medida que se pueda en cuanto depende de nosotros algunas cuestiones para ayudarlo al Club de Pesca y bueno, es un placer para nosotros también, como dije recién ver tanta cantidad de gente y este encuentro hace que uno se ponga contento también por el trabajo realizado por el Club de Pesca Bueno, señor Sosa, le agradecemos mucho estos minutos que le hemos robado para que la gente conozca de que mucho del encuentro tiene que ver el señor Carrillo pero también atrás hay una cantidad de gente que trabaja y que es sponsor y demás que le dan la posibilidad de poder realizar este encuentro, ¿no? Le agradecemos mucho por estos minutos que nos ha dedicado Muchas gracias a ustedes y bienvenido a Tierra del Fuego Bueno, Ángel, Peter dos de las cabezas de lo que fue este encuentro de la Asociación Río Grandense de Pesca con Moscá Balance final después de estos maravillosos cuatro días Bueno, vos lo dijiste para nosotros se ha hecho cierta costumbre movernos de la manera que nos movimos la sexta vez para vos fue la primera vez que por ahí disfrutaste este río y así con lo que vos pensaste lo que piensa el 95% de los que están hoy en el estado de acá Ha sido, esta es la combinación de estos seis años de trabajo he ido mejorando muchísimas cosas con el apoyo de ustedes, de los periodistas, de las revistas especializadas y de un trabajo de pescadores, porque somos pescadores y guías de pesca y sabemos las necesidades que tienen los pescadores Quiero agradecer, sinceramente, a Luisitio por el apoyo, porque esto le hace bien al pueblo y agradecer al Sindicato de Engaje y Petróleo de Tierra del Fuego a Luis Sosa, que realmente se ha portado maravillamente con nosotros e este es la casa de ellos y bueno, y a la comisión directiva nuestra y a todos los amigos que nos han ayudado a los guías, principalmente a los estancieros que nos dan el agua y bueno, a todos, no me quiero olvidar de nadie Bueno, vamos a degustar entonces la cena de cierre que la verdad, todas las comidas que hemos tenido fueron maravillosas y esta creo que el cordero este relleno y arrollado que viene realmente va a ser algo sorprendente Bueno, muchas gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!